¡Aplausos! 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 ¡Saco! 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 ¡Uno! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eeeeh! 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 Tranquilo, tranquilo ¡Para los perros! ¡Eeeeh! ¡Vámonos! ¡Eeeeh! 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 ¡No la metan! ¡No la metan! ¡Vamos, Draco! ¡Vamos, Draco! ¡Vamos! ¡Vamos, Draco! ¡Vámonos, señores! ¡Arriba del Draco! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Vale, cabrón! ¡Andea! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y esta lucha queda sin decisión porque no hay riesgos y no hay riesgos ¡Taco! ¡Tú! ¡Y no! ¡Cabellera! ¡Contra cabellera! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Una vez! 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 ¡Tenemos una rivalidad de este año! ¡ altiero! ¡Nuncavedera! ¡Una vez! ¡Una vez! ¡A huevo! ¡Fue! 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 ¡Suscríbete! 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 esta este y ¡Aquí! ¡Cuáles son las judías, que la luz de la izquierda y la izquierda, el germano va a pasar por esta guía! ¡Que yo no lo haré! 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 ¡Que yo no lo haría! ¡Gracias! ¡Gracias!